Hola, hola, ¿cómo están mis amigos lindos? Hoy quiero aprovechar que es el cuarto día de Sukkot. Ay, mira, está entrando como viento. Hoy es el cuarto día de Sukkot y estoy aquí en Mizuká, que es una de las festividades que más, más, más me encantan. Y obviamente no voy a hablar de Sukkot, sino que voy a hablar de la ira y la paciencia. Obviamente, estudiando un poco de lo que Rabi Nachman de Breslef nos enseña con la anatomía del alma. Y aprovechar hoy que es el cuarto día de Sukkot y que tenemos a Moshe Rabeno, este Ushpizim, visitándonos. Y aparte, hoy es el aniversario de Rabi Nachman de Breslef, que los que bien saben, un gran tzadik de este movimiento jasídico, en el cual hoy les recomiendo que, obviamente, pongan una velita al tzadik y recen, estudien algo sobre él. Y si quieren rezar el Tikkun Aklalil, que es algo que él nos dejó en este mundo cuando partió. Y bueno, lo más importante es poder conectar con él a través del estudio. Y la enseñanza que Rabi Nachman de Breslef nos enseña a través de reconocer y aceptar que nosotros podemos llegar a un nivel más elevado del que nos encontramos. Y no solamente es para los grandes sabios, sino también para personas como nosotros, en el cual podemos hacer nuestro trabajo en situaciones y vivencias naturales de la vida. Yo, ustedes saben, yo soy alguien que comparte mucho mi vida, como la llevo ahora, pero con el propósito, con el interés de un crecimiento espiritual, de poder hacer Kiddush Hashem, utilizar mis herramientas de Instagram, de Facebook, de todo esto, para mostrar la belleza del alma y poder nosotros dar pasos pequeños para llegar a pasos gigantes, de poder tener una transformación, una quietud interior. Entonces, hoy me tomo el atrevimiento, ya que es el aniversario, la ilula, de Rabi Nachman de Breslef, estudiar esto que me parece muy bonito para compartirles y sé que les va a ser a ustedes de mucha ayuda. La nariz, vamos a agarrar de lo que es esta parte de qué relación tiene la nariz como parte de nuestra anatomía, obviamente física, pero también del alma. Qué relación tiene con la paciencia, qué relación tiene con la plegaria y obviamente la importancia como órgano del olfato. Entonces, aquí vemos que él nos explica que la nariz representa tanto la ira como la paciencia. Siempre nosotros tenemos los dos lados, siempre hay los dos lados, por eso uno tiene la oportunidad de elegir. ¿Elegimos esto o elegimos esto? Yo quiero que aprendamos o reaprendamos lo que es verdadero en los seres humanos. Los seres humanos no somos, quitemos esa frase que no nos ayuda mucho, que somos animales de costumbre. Por favor, ya, ya basta. Nosotros somos más elevados que el reino animal, obviamente. Entonces, somos seres pensantes, personas que podemos decidir ante un raciocinio de un discernimiento y poder elegir algo. Y a través de esa lección, nosotros decidimos qué sentir. Nos han enseñado que el sentimiento es algo que fluye, que simplemente siento y lo dejo que fluya. No. Por eso hoy día vemos inteligencia emocional, sabiduría femenina, o bueno, en este caso realmente es inteligencia emocional, psicología positiva. Pero realmente esto tiene que ver mucho con Torah, esto tiene mucho que ver con el refinamiento de las midos, de las cualidades. Entonces, si tú te caracterizas por ser una persona muy enojona, que no tiene paciencia, que te irrita todo, entonces aquí te voy a dar un pequeño, más información para que puedas aplicar y cambiar un poco el carácter, porque tenemos que cambiar el carácter. Y quitemos esa frase que la gente no cambia. Eso es mentira. Venimos a este mundo para transformarnos. Utilicemos mejor la palabra transformar, más que cambiar. Porque realmente nosotros tenemos que llegar a un nivel mucho más elevado de lo que estamos. Entonces, si ese es nuestro propósito de vida, entonces no tendría sentido no transformarnos. Al contrario, a eso es a lo que nosotros venimos, porque queremos ser la mejor versión de nosotros. Queremos que nuestro celular tenga nuestras mejores aplicaciones y nuestra mejor tecnología, pero nosotros no queremos tener la mejor tecnología dentro de nosotros mismos. ¿Y qué es eso? Cambiar nuestras cualidades, nuestras midot. Entonces, Rabinakma compara la ira con una violenta tormenta de corta duración. Sí es muy cierto. Uno a veces se prende y se estalla y explota y puede cometer miles de barbaridades, pero no hay un sistema educativo para eso. Y hay que saber qué herramientas nosotros tenemos y cuál es el poder que nosotros tenemos para poder no dejarnos llevar por simplemente una emoción. Entonces, si nosotros vemos que a través del ejercicio de la paciencia podemos dejar de enojarnos y de irritarnos en todo momento, porque es por todo. Por todo estamos irritados, por todo nos enojamos, todo nos fastidia, todo nos molesta. Entonces, la vitalidad de la vida, obviamente, la asociamos mucho con el respirar. Respiramos y la gente que obtiene, obtiene tranquilidad. Cuando la gente, lo primero que dice tranquila, respira, respira. Respiración es vida. Cuando la gente deja respirar, dice agua, se fue de este mundo. Es vitalidad. La conexión, es posible ver la conexión. Tenemos que ver la conexión que hay entre la paciencia y la rectificación de la nariz. Hay una rectificación, hay un ticuna, hay una reparación siempre en cada cosa de nosotros. Siempre. En ese momento quiero escoger la nariz porque cuando estaba estudiando sobre este tema decía yo, wow, qué increíble que una de las cosas de las épocas que hemos pasado ahorita, de lo nuevo, es el COVID y el COVID obviamente la nariz dejamos, perdemos el olfato. Imagínate tú eso. a mí, hagan cada uno sus conexiones y sus conclusiones, pero la rectificación de la nariz en el término utilizado aquí para describir, refrenar la ira es esto tampoco es complicado, pero lo que es alargar la nariz. Realmente lo que queremos es como tómate unos segundos. Esa es la tarea que en otros en otras clases que yo he dado digo, la madre uno tiene que respirar porque uno tiene que es como el término de alargar la nariz, ¿no? Arijad Abbaim ahí está como ese la ira es comparada con el humo saliendo por la nariz. Así uno controla la ira y mediante la paciencia, mediante la paciencia uno puede compararse a una larga y profunda bocanada de aire fresco para ayudar a evitar devastadores efectos que puede el que puede traer el perder la calma. Entonces uno cree que cuando uno está en un momento de ira de sofoco uno cree que no puede hacer este ejercicio y créanme que sí lo puede uno hacer. Saber que en la medida en que yo respiro me doy una pausa y o me puedo simplemente decir tranquila Sara a ver calmada no hay necesidad de enojarse es como si tú estuvieras haciendo una respiración profunda y ahí viene la paciencia porque el tener paciente la paciencia es esperar un momentito entonces eso créeme que te va que te va a servir más de lo que crees que te va a afectar es solamente un punto consciente de tu día a día claramente que perfeccionar el atributo de la paciencia es un medio para rectificar el aspecto espiritual de la nariz cada cosa material tiene su aspecto espiritual entonces la paciencia es es un medio obviamente es un atributo que uno tiene que tener uno a veces se jacta por señalar y enar no sé como engrandecer aspectos no positivos de ti y los tachas como ay bueno si yo soy así si yo soy muy enojona yo soy muy enojona yo soy muy enojona no quitemos a veces esos tipos de características que nos describen y tengamos atributos buenos y a mí la paciencia es una de las de las virtudes que yo quisiera tener en mi hoja de vida en parte de la descripción de lo que soy yo lo que a mí me compone y yo quiero llegar a tener el atributo de la paciencia entonces podemos tener estos atributos podemos tener este tipo de herramientas que nos enseña Rabinachman de Bresla entonces mira lo que dice Rabinachman de Bresla tal cual lo voy a leer aquel que tiene el mérito de controlar su temperamento nunca temerá perder nada en la vida pues tiene la paciencia necesaria para esperar el bien que le llegará hay gente que por perder la paciencia pierde todo pierde todo el mérito de controlar tu temperamento uno nunca va a temer leer nada de la vida hay una de las cosas que a mí me preguntan mucho que se me siente mucha paz mucha tranquilidad y trabajado obviamente por la munada he trabajado mucho sobre todo por este este aspecto de uno no tener tanta paciencia y yo creo que he ganado bastante terreno y me siento y me siento meritoria porque le he trabajado mucho y sé que es algo que se puede que se puede conseguir dice que el hombre que no frena su propio espíritu es como una ciudad abierta sin una muralla protectora es como nuestra casa imagínense nuestra casa sin puertas sin ventanas todo abierto no hay protección no dormirías tranquilo uno también tiene que trabajar por ese tipo de murallas espirituales ese tipo de murallas que a uno le permite tener esa tranquilidad la paciencia es una virtud verdaderamente única tenemos que saber que eso es lo que deberíamos tener como parte de nuestro ser la ira y la irritabilidad no solo son dañinas para la propia salud sino también para el alma o sea uno que obviamente se cuida mucho para tener obviamente una vida saludable para poder servir a Kadoch Maruj poder no sé vivir más tiempo tener más vida para los hijos para la familia para cumplir los sueños pero ya cuando hacemos consciente que nosotros parte de ese carácter también le hace daño a nuestra alma yo creo que eso a uno lo tiene que alarmar y a uno lo tiene que decir espérate espérate pero que estoy haciendo yo estoy dañando mi propia alma yo misma la estoy dañando o sea yo no creo que yo creo que a todos nos despierta una alarma decir espérate que es esto aguanta ahí entonces la paciencia la restricción el autocontrol en mi entorno miren esto la paciencia a ver tengan eso en mente la paciencia es algo que yo tengo que tener en mi lista paciencia restricción autocontrol son cualidades esas cualidades tienen que estar en mí tengo que ser consciente de que yo las construyo y si no las tengo las tengo que tener estas cualidades colocan a la persona en una saludable distancia en su entorno ustedes se imaginan así como uno que quiere ir a la playa y no se quiere quemar pues se pone protector solar imagínense uno en la vida teniendo esto paciencia restricción autocontrol ya estoy poniendo en todo mi entorno algo que me protege o sea esto es como como el sunblock o sea a mí me protege de reaccionar de modo impulsivo en situaciones donde son necesarios un juicio maduro lento y una una cuidadosa deliberación en mi actuar o sea el el solo tener estas estas cualidades instaladas ya aceitadas obviamente que me están protegiendo de reaccionar como como en mi parte instintiva de reaccionar como esta parte animal simplemente como perro rabioso o sea lo que me 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 protege a mí realmente cuando aquí en en este en este dice proverbios 25 28 mucho a los que les gustan las citas exactas que habla de que el hombre que no refrena su propio espíritu es como una ciudad abierta sin una muralla protectora acuérdense que dijimos eso entonces en este versículo citado el que acabamos de leer enseña que la ira también es dañina para la propia subsistencia o sea mi propia subsistencia o sea que la ira está afectando mi parmasá está afectando la parte económica de mi vida o sea que me está diciendo aquí la muralla protectora de la seguridad financiera o sea cada vez que ustedes se quieran enojar dicen no 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 aquí es como abrirle un hueco a la bolsa y se va a salir la platica y y que va a pasar uno a veces no cree que hay conexión entre una cosa y la otra por eso hay que estudiar de un momento de algo muy práctico Rabinah de Bresle nos da este estudio tan profundo tan práctico tan real en la vida misma que que uno cree que las cosas espirituales son religiosas y que no tienen nada que ver con tu día a día si tienen que ver con tu día a día cada mitzvá cada corrección viene a mejorar tu vida espiritual y tu entorno de vida física en el que estás aquí entonces vuelvo y lo repito la cita que leímos ahorita nos dice que la ira es dañina para la propia subsistencia o sea la muralla protectora que nosotros creamos con la paciencia la restricción y el autocontrol evita que tengamos pérdidas financieras o sea es una muralla protectora a la seguridad financiera de nuestra vida de acuerdo con el con el Rabinah Juan de Bresle la recompensa por la restricción se manifiesta en un aumento de seguridad financiera o sea imagínense si la recompensa que uno puede tener el no dejarse llevar por una cólera por ira que uno a veces habla feo y erre a la persona o sea la recompensa de tener esta restricción es evitarme un problema evitar herir a alguien ya con eso yo tengo una recompensa o sea no adquiero más amor y más valor del prójimo porque el prójimo dirá ve está con el coraje que tuvo bueno era obvio que tenía que haberme dado una cachetada y no lo hizo mira aún así cuál es tanto el amor que ella me tiene o que ella misma se tiene que se pudo controlar nadie me dice wow y hizo porque aparte es una mujer que guarda Torah que guarda mitzos y mira cómo se comportó wow dime tú qué más recompensa y ahora añádele a esto que la recompensa por la restricción del enojo se va a manifestar en el aumento de la seguridad financiera o sea esto es como el ganarse el premio con el seco mayor y cómo hay que hacer ese poco de cosas de la lotería imagínate la restricción corresponde a una o sea una pared protectora si una persona se irrita su se quiebra debido a su o sea su ira esto quiere decir cómo 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 es la la hay muchas palabras en hebreo que tienen gematría la gematría son ya la parte obviamente de cómo se llama esto hombre de la cabalada muy profunda que mire cómo está joma y jema ira entonces aunque que la la gente entonces si yo entiendo esto tan profundo de lo que nosotros hablamos cómo no voy a tomar acción a cambiar mi tendencia mi tendencia a la ira en que puedo tener abundancia en mi vida controlándola o sea si el deseo de la riqueza tal como la ira también es comparado con la idolatría o sea cuando yo me acuerdo que en una clase mi un rabino me dijo que cuando uno se enoja es comparado con la idolatría ahora imagínate el deseo de riqueza el deseo de riqueza tal como la ira es comparado a idolatría mientras que la paciencia corresponde a la emuná a la fe lo que es opuesto a la idolatría entonces la fe es necesaria en áreas relacionadas con la subsistencia o sea si yo tengo emuná en que Dios me da todo lo que me da porque de él recibo el sustento entonces así es como cuando yo tengo certeza de que yo voy a poder controlar esto estoy conectada con los aspectos que van asociados con Hashem que son los aspectos que van asociados con Hashem la paciencia el autocontrol cuál es el otro término aquí la restricción son asociados con la emuná pero cuando la ira toma el control ella oculta la emuná oculta la fe y la avaricia es inevitable o sea como yo si todo el tiempo yo quiero estar conectado con los aspectos que se refleja Kadosh Barujo o sea con sus cualidades la cualidad de la bondad la cualidad del autocontrol de la paciencia si yo me adhiero a eso y yo quiero reaccionar así sea lógico que me tenga que explotar y enojar pero yo decido no enojarme no explotarme porque yo quiero tener cualidades que se asemejan a Kadosh Barujo esa es la imagen y semejanza de Kadosh Barujo que tenemos no estas cualidades de la esencia de Kadosh Barujo entonces yo tengo la certeza absoluta que al tener abodada Hashem al tener ese servicio de tener que comportarme con las cualidades que se comportaría Kadosh Barujo yo tengo la certeza que estoy acobijada y protegida por él entonces toda esa paciencia todo ese asunto control que son las cualidades de Hashem me protegen y me brindan el sustento para que yo lo pueda tener en esta vida o sea y que yo no estoy sirviendo a otro a otro porque si no le sirve a Kadosh Barujo le estás sirviendo a otro por eso el enojo es idolatría porque le estoy sirviendo a lo que yo quiero como yo quiero y cuando yo quiero y entonces él se merece que yo le diga todas las barbaridades porque él me insultó porque él me hizo porque él no me hizo entonces es mi ley y es mi esto entonces rompo las barreras ya no tengo esa ya no me estoy comportando como me comportaría si tuviera las cualidades de Kadosh Barujo entonces yo estoy envuelto en otra cosa entonces no tengo la protección Hashem no me brinda las ganancias entonces todo se vuelve se vuelve donde elijo donde yo decido estar y esto esto se vuelve un acto de yo poder ser lo que mi naturaleza del alma me pide ser como el buen comportamiento como la naturaleza no mi naturaleza animal y de ser humano sino la naturaleza de mi Neshama la naturaleza de mi Neshama es esto entonces voy a tener un entorno de vida donde me va a brindar los beneficios que me brinda al yo hacer las restricciones que requiere mi Neshama que yo haga entonces cuando nosotros tenemos que saber que la quiero leer algo aquí que está muy increíble que dice que en la nariz tiene dos fosas nasales ¿correcto? las fosas nasales facilitan obviamente el proceso respiratorio entonces el Zohar enseña que así como la derecha y la izquierda representa el Geset y la Geburah ¿qué es Geset? Geset es la abundancia es el amor es ese acto de dar y Geburah es el juicio estricto es el DIN de manera similar o sea la fosa derecha representa la idea de un aroma agradable mientras que la izquierda representa el humo la ira o sea ahí sabemos que una tiene que compensar a la otra porque si no como dice el balance siempre hablamos de los balances siempre sabemos que una cosa es para bien es bueno tener tener Geset pero si tú no tienes restricción del Geset no estás en la medida correcta lo mismo mucho DIN mucho juicio no es bueno tener las dos para llegar a la belleza de Tifer entonces tenemos Geset que es el lado derecho ¿no? lado derecho que es Geset el lado izquierdo que es Geburah este es el aroma agradable este es el humo y la ira y el el Rabinachman de Breslev enseña que el controlar la ira la persona filtra el humo de la ira y obtiene el aire limpio y puro y agradable igual que la nariz cuando filtra el aire puro ¿qué quiere decir esto? que cuando nosotros somos conscientes de este respirar correcto nosotros estamos adquiriendo pureza en nuestras midot en nuestro comportamiento la pureza no solamente es en el momento de que vamos a comer casher y es una comida pura o elegimos comida taref que es comida impura pero también en nuestro comportamiento tenemos que adquirir la pureza de nuestro comportamiento ¿por qué? porque la divinidad de nuestra alma tiene un acto absolutamente opuesto al comportamiento de nuestra parte de nuestra alma lo que que nuestra alma animal que tiene un comportamiento burdo un comportamiento distinto entonces el nuestro en nuestra restricción de la ira corresponde infiltrar el mal en nuestro espíritu reteniendo lo nuevo lo bueno entonces cuando nosotros sabemos que el autocontrol nos va a permitir respirar el aire puro entonces nosotros nuestro nivel del ruaj nuestro nivel del alma de esta parte emocional la elevamos ahí es cuando uno eleva esta parte que nos domina muchas veces este este nivel del alma del ruaj que es toda la emocionalidad el vecino que está queriendo aquí vaya lleuda quieren que están aquí porque me ven a mí entonces nosotros podemos tener la capacidad de transformar esta parte que nos jala de una manera brutal de una manera casi inconsciente de una manera instintiva de una manera casi animal no nosotros podemos aquí va belleuda lopo tan bello no lopo aquí va belleuda lopo in the house in the house in the house mi vida, yo se entre en inglés y el hebreo y mi inglés y mi hebreo, pero bueno entonces, ¿por dónde íbamos? cuando nosotros podemos reconocer el bien y el mal, cuando nosotros podemos reconocer que quiero tener ira o paciencia en el momento en que yo quiero tener abundancia o escasez en el momento en que yo quiero tener protección o no tenerla, ¿qué voy a elegir? ay, esto se me va a ir a media hora, pero bueno, no importa lo importante es que el concepto quede claro lo importante es que nosotros ya dejemos de estar diciendo que reaccioné y ya, la culpa es de la reacción que tuve no, yo no soy la culpa, o el culpable fue el que me hizo enojar no, ya es hora de cambiar esa mirada de que la gente me hace enojar de que yo no pude controlar mi enojo y que la vida así me paga y se trata de que si tengo o no tengo suerte no, no es así alguien que estudia Torah alguien que quiere trabajar en sus midot en sus cualidades tiene que cambiar esa versión nadie me hace nada solamente la gente está como mensajero para recordarme qué es lo que yo debo cambiar y debo reconocer cuáles son las cualidades que sí quiero tener para que me defina como una Neshama que está haciendo un trabajo en este mundo y que no se trata de suerte o de no suerte se trata de elevarme al siguiente nivel se trata de tener compasión conmigo misma de que se trata de que el cambio y la transformación se trata de mí no que los demás hasta que no cambien no, 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 te puedes quedar sentado pero ser consciente y además todo tiene una recompensa todo pero lo más lindo es hacer las cosas no por la recompensa sino por el amor mismo de querer cambiar ay, Dios mío, ¿qué será eso? no tenga refuerzo en el mal pobrecito, debe estar en una ambulancia seguramente y alguien que se lo acompañe y le dé sanación pronta entonces el aspecto aquí es que yo hago las cosas no por recompensa o por temor sino por amor a que en la medida que yo esté haciendo el trabajo que debo hacer por la bodada Hashem es el propósito de Hashem en este mundo que yo vengo aquí con ciertas cosas que tengo que elevar bueno, espero que les haya hecho de mucha ayuda de que podamos entender que tenemos mucho trabajo que hacer que tenemos muchas cosas lindas de que aplaudirnos de que un paso es un paso chico, grande, mediano es un paso que en la medida en que la gente nos observe es la evidencia más clara de que tu trabajo tiene ha valido la pena porque la gente lo observa a uno a veces ellos son espejos es una ayuda hay que darle gracias a la gente gracias siempre a como Rabinachman de verdad es todo con alegría ríanse estén contentos cada tragedia que les pasa sonrían y dicen bueno aquí qué es lo que tengo que aprender acostúmbrense a estar por encima de sus sentimientos no que no van a dejar de sentir todos sentimos ira todos sentimos enojo todos sentimos tristeza todos sentimos esas cosas las vamos a sentir pero hay que saber observarlas y no dejarse llevar por ellas sino más bien qué hacer con ellas ahí es cuando nos elevamos ese nivel de ruas lo elevamos porque nosotros somos seres que discernimos seres de los cuales podemos tener razonamos podemos elegir y decidir cómo reacciono ante una eventualidad y cómo cómo yo me transformo en una mujer paciente en una mujer que todo le ve lo bueno en una mujer que tiene en una mujer que tiene riqueza en todos los aspectos tanto físico como espiritual cómo yo estoy realmente transformando mi alma dándole salud a mi alma salud a mi cuerpo físico y ayudando a los demás siendo luz para todo el mundo así que gracias a todos por escucharme gracias por estos 35 minutos y espero que esta este shiur hermoso nos ayude a crecer cada día más todo lo bueno desde aquí desde este azúcar les deseo que tengan cada vez más emuna más vitajón más certeza en Akashu Baruku en ustedes mismos y que vivan contentos y que veamos agradecidos felices porque la alegría la alegría la alegría la alegría trae munal la alegría trae bendición la ley el agradecimiento y que bueno que siga Rabináj Juan de Breslev trayéndonos más y más enseñanzas todo lo bueno se les quiere mucho gracias 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 bye